La Unión Europea está sorprendida de que Sánchez no pida efectivos para reconstruir Valencia. ¿Será que no los necesita? Es la última noticia que ha salido. Señor Campuzano, ¿cree usted que Valencia no necesita efectivos? Porque es que aquí vemos que llega material no estado organizado. Hay pueblos que todavía ni ha llegado el ejército. Sánchez no ha pedido ni ayuda ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Ha rechazado ayuda de otros países extranjeros. No declara el estado de emergencia. Esto parece que es una plaga. Parece que estamos gobernados por el peor enemigo del país. Bueno, puede ser que estemos gobernados por el peor enemigo del país. A lo mejor no te falta razón. Oye, yo te lo has dejado muy fino. Pero en este caso yo creo que... A ver, tenemos que partir del primer punto. Si no es capaz de declarar el estado de emergencia, ¿cómo va a ser capaz de pedir ayuda a la Unión Europea? Si no eres capaz tú de hacer lo propio y lo mínimo indispensable, ¿cómo vas a pedir que alguien de fuera lo haga? Francia, hemos visto, y tenemos los vídeos, hemos visto incluso como ni siquiera yéndonos a Francia, yéndonos podemos ir a hablar de El Salvador, de Argentina, de Marruecos, cosa que resulta también positiva, ¿no? Porque nosotros les ayudamos con el tema del terremoto y ellos en cierta medida también quieren devolver esa humanidad que tuvimos con ellos. pero es que ni siquiera teniendo países que nos sean dispuestos a ayudarnos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Sánchez, ni siquiera tienen que ir tan lejos. Hemos visto vídeos de bomberos del País Vasco que querían ir, gente y militares de toda España, gente que incluso está dispuesto a pedirse los días libres de su trabajo para ir allí a ayudar. Y no les ha facilitado nada de eso. Entonces, ¿por qué vamos a preguntar por la Unión Europea? Hablemos de lo patrio, hablemos de lo propio, hablemos del propio presidente del gobierno, volvemos a lo mismo, no ha adelantado el Consejo de Ministros, dice que va a dar unas ayudas que van a ser fáciles, a ver cómo ocurre esto, porque ya hemos visto en La Palma, hemos pasado años y hay gente que sigue viviendo en un container. Es decir, que yo me fío poco de este gobierno y me fío poco de su ejecución. Pero creo que también otra de las cosas que hay que poner y que tenemos que poner sobre todo el foco en ello es ¿la Unión Europea tiene recursos? Sí, hagamos uso de ellos.